Fernando Cruz, vamos contigo, información de última hora, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, te saludo desde la autopista México-Querétaro. Esto a unos cuantos metros de la caseta de Tepotzotlán, lo que estamos viendo en las imágenes completamente en vivo, pues es un grupo de manifestantes que exigen justicia por un tema de feminicidio. Tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los manifestantes y nos comenta precisamente que un sujeto habría causado el feminicidio de una mujer identificada como Juanita N. A primeros días de este mes, sin embargo, fue detenido precisamente este sujeto identificado como Juan N. Y fue ingresado precisamente a un reclusor estatal. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha causado la molestia precisamente de estos manifestantes? Y que han mantenido cerrada la autopista México-Querétaro, la caseta de Tepotzotlán. Apenas han abierto para liberar un poco el flujo vehicular, sin embargo, las afectaciones son kilométricas. Pues bueno, nos comentan precisamente que una jueza del Poder Judicial, pues autorizó la libertad de este sujeto al pagar una fianza de 400 mil pesos. Aseguran que esto es como medida cautelar. Pero tienen miedo, ¿por qué? Porque tienen miedo que este sujeto salga y pueda seguir causando daño. Y pues no se le haga justicia precisamente a esta víctima de nombre Juanita N. Tuvimos la oportunidad de platicar con el hijo precisamente de la víctima. Escuchamos lo que nos comentó. El día 7 de este mes asesinaron a mi madre. A su asesino lo agarraron con las pruebas, pistola, el vehículo donde la mató. Lo detuvieron cuando la dejaba en una maicera, en un maizal. Y lamentablemente la juez le dijo que con 400 mil pesos podría salir libre bajo fianza. Lo que espero es que no le revoquen la fianza, porque no es justo que personas así con tanto dolor los dejen salir. ¿Qué pasaría si fuera su madre? ¿Qué pasaría si fuera sus hermanas, sus hijas? Ya lo escuchamos, con lágrimas en el rostro, pues exige justicia precisamente para que este presunto feminicida permanezca en prisión y no obtenga estos beneficios, los cuales le fueron otorgados por una jueza de control. Hace unos momentos liberaron precisamente, ¿por qué? Porque han liberado y han dejado las plumas arriba en dirección hacia la zona de Querétaro. Pues bueno, para liberar un poco el flujo vehicular, ya que aseguran las personas que van a llegar hasta este punto para realizar una mesa de trabajo, pues estar a todas en el tráfico. Reitero, son más de 10 kilómetros, el tráfico llega desde la caseta de Tepotzotlán hasta el perímetro de Perinorte. También ha afectado lo que es Periférico Norte hasta Perinorte. Hasta ahí, hasta las bodegas Outlet, está el tráfico y también se ve afectada la Chamapa Lechería. Por eso es que permitieron el flujo vehicular para que lleguen hasta este punto, pues autoridades y puedan entablar una mesa de trabajo y finalmente puedan retirarse. Aseguran, no se van a retirar hasta que lleguen estas personas. Sin embargo, las afectaciones viales kilométricas, kilométricas en ambos sentidos, Paula. Pues sí, Fer, este es uno de esos casos en el que entendemos perfecto por qué se llega a este tipo de bloqueos y es principalmente porque las personas se dan cuenta que no encuentran justicia directamente con las autoridades. Tienen que hacer un bloqueo para que alguien les escuche y aquí un ejemplo más de eso. Muchísimas gracias por todo este informe y vamos a seguir muy pendientes de la familia. Gracias. 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 ¿Está mi compañero Ferrado Cruz? Vamos contigo, Ferrado Cruz. ¿Cómo están las cosas en la caseta de Teposplante? Escuchamos. Carlos, pues una buena noticia para nuestros amigos automovilistas que llevaban parados cerca de cuatro horas en la autopista México-Querétaro. Bueno, pues han estado avanzando, ya lo estás viendo en sus imágenes, y es que han decidido abrir más carriles, más garitas a estos manifestantes, precisamente para permitir el flujo vehicular. Y es que ya lo mencionaba hace un momento, están esperando a que lleguen las autoridades, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que puedan entablar una mesa de diálogo. Sin embargo, pues que se les ha informado que no pueden llegar debido a las filas kilométricas que representa este bloqueo, reiteramos, cerca de las tres de la tarde es cuando decidieron bloquear. Sin embargo, pues, ante el anuncio de que no pueden llegar, decidieron abrir una garita más, es decir, ya están operando dos de este lado, incluso las mismas en sentido contrario. Van avanzando un poco ya estos automóviles, estas unidades pesadas que permanecieron varadas desde las tres de la tarde. Hay enojo por parte de los automovilistas. Ahorita vamos a tratar de acercarnos con algunos de ellos, sin embargo, pues van acelerando un poco más estos automóviles, debido a que, pues ya están desesperados, si se entiende. Mucho tiempo estuvieron parados, prácticamente se convirtió en un estacionamiento en la México-Querétaro y ven la oportunidad, aceleran y no permiten incluso que se puedan meter otros vehículos. Lo estamos viendo en las imágenes, completamente en vivo. Solamente genera un poquito de tráfico pasar la caseta, sin embargo, ya en dirección al Querétaro está completamente libre y en dirección hacia la Ciudad de México. Lo estamos viendo, aceleran precisamente las unidades que van precisamente a llegar hacia la zona centro del país. Un severo caos vial, complicada la situación y lo estamos viendo en estos momentos completamente en vivo, Carlos. Así las cosas, desde la caseta de cobro T4 de Tepozotlán, todavía no llegan las autoridades, sin embargo, la buena noticia es que han permitido ya el paso de los vehículos. Lo que sí es que está llegando más presencia policíaca. En la imagen se alcanzan a apreciar las patrullas. Hace un momento teníamos solamente tres unidades y van llegando más de la Guardia Nacional. Así es que conforme llegaba la hora pico, el caos se hacía mucho, mucho mayor y era necesario también su presencia. Pero bueno, gracias. ¿Queda los tenientes?